Se vio involucrado un hombre con capacidades diferentes luego de que intentara entrar a un supermercado, esto es la ciudad de Concepción, junto a su perro de asistencia. El hecho se viralizó en las redes sociales, pero el ciudadano de origen canadiense aseguró que solo fue un malentendido y llegó a un acuerdo con la tienda. La nota de Constanza Bello nos aclara. Es el registro de un testigo que causó revuelo en redes sociales por tratarse de un presunto caso de discriminación. Este hombre intentó entrar junto a su perro guía a un supermercado en Concepción. Fue retenido por algunos minutos por el personal de seguridad, lo que provocó la indignación de quienes vieron el hecho. Las leyes de Chile dicen que las personas con todo tipo de discapacidad, puede ser ciego, surdo, epiléptico, paralítico, niño con autismo, síndrome de Down, persona sencilla, ruedos de todo tipo, tiene derecho de ir con un perro de asistencia entrenado. Asegura, solo fue un malentendido. Dice que el personal no estaba en conocimiento de la diferencia entre una mascota y una de asistencia. Su acompañante y adiestrador de perros concuerda que hay falta de cultura en esta materia. El hecho raya más que nada en el desconocimiento que tienen y en la poca preparación que tienen también las empresas o los guardias de la presencia de estos perros y cuáles son los derechos que también estos perros tienen. Hay una ley que los protege, son perros especiales, que tienen mucho entrenamiento. Su parte de supermercado Jumbo emitió una declaración pública. Allí se detalla que solo se verificó el hecho para solicitar la autorización correspondiente. También manifiestan que luego de hacer las compras, el ciudadano canadiense se retiró en su vehículo. El propio afectado asegura que se le confundió con una persona ciega, pero en realidad él sufre de una enfermedad neurológica, por lo que necesita la asistencia de su perro. Un incidente que tuvo solución y las disculpas correspondientes. Un malentendido que no pasó a mayores, un hecho que según el involucrado al menos sirve para educar a la población en temas de discapacidad.